Por cada vez que diga amigo, el video pierde calidad. Estamos, amigo. Yo soy un idiota, yo soy un idiota, amigo. ¡No! ¿Por qué lo digo tanto? ¡Soy pelotudo! Voy a ganar la partida y no voy a decir esa palabra poronga. Chao, acá me la pelaron, acá me la pelaron. ¡Nos vimos, pa! Bueno, este mapa, amigo... Yo tengo que ser un estúpido, de verdad, ¿no? ¡Vos, nos están quedando a goles! Voy a apoyar a mi equipo, voy a apoyar a mi equipo porque no puede ser, amigo. Nos están humillando. ¡Miren este remate, miren este remate! ¡Toma! ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Amigo, te amo! Vamos uno a uno, tenemos que meter un gol. Dale, 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 dale. La saco, la reboto. Bien, está muy complicado. Hay muchas bolas en el área. Yo me voy a quedar de defensa. Siento que hace falta una banana defensora. Urudefensa, la urudefensa, la urudefensa impenetrable. La banana defensora. ¡Sáquenla! ¡No! ¡No!